Este amor apasionado Estás todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Llegó casual corazón Y me muero por volver Y volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estás Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Y volver Y déjame regresar Más casita Nos dejamos hace tiempo ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver! A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estás Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volver, volver! ¡Volver, volver!